¿En qué los sorprendieron? Los sorprendieron terminando el evento Te digo que The Fat Unseen Están run, 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 run atrás de mí The Fat Unseen El goto y la flaca El goto y la flaca, verá, verá, verá ¿Pero los sorprendieron en qué? Y la exclusiva la voy a dar aquí El reggaetonazo fue El juguatonazo fue En el Hard Rock Café Hard Rock Café ¿En qué los sorprendieron? Este sábado en el Hard Rock Café sorprendieron a un reggaetonero Molesto Saliendo del evento De Evans ¿Event? Y lo vieron Y lo vieron, me tiene loco Y yo tiré pitcher Autosatisfaciéndose Parece que Cuando uno sale a ¿Qué está diciendo? Masturbándose ¿Usted tiene la foto de un reggaetonero masturbado? No, pero aquí no lo puedo poner Parece que salió molesto del stage No, 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 pero aquí no me puedo... No, 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 no En la parte de atrás del hotel de la guitarra ¿Usted tiene la foto? Tengo la exclusiva de... No, y la voy a poner La foto de un reggaetonero que estuvo En el cubatonazo, en el Hard Rock Café ¿Cómo sale? ¿Masturbándose? ¿Para mandar la mano? No, 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 no Por poquito la foto no la puedo sacar En la parte de atrás del hotel de la guitarra Ahora me va a llamar el reggaetonero Tú verás el sábado Me llames reggaetonero No, que no tiré aquí Que no tiré aquí El tiro Mátame, trágame tierra Trágame tierra lo que se lo trae a él Porque esto es exclusiva De Geland y Wong Pero no hace falta poner la foto Ponla La foto, ¿no? Él masturbándose detrás A ver, venga la foto, si la tienes En la red se ve cosas peores A ver, venga la foto del reggaetonero ¿En dónde? ¿Atrás? ¿Tú no ves la guitarra? No ves la guitarra, pero ¿dónde está el reggaetonero? Detrás Es que, si no, no puedo ponerla aquí Porque nos bloquean ¿Se le puede hacer un zoom o algo a eso? ¿O hay que ir detrás de la guitarra? Que le dé la vuelta al director ¡Dale para la cámara! ¡Dale para la cámara!